En los 100 primeros días de gobierno, es curioso porque en otros encuentros con candidatos de tu partido nos comentan ya tengo la lista perfectamente hecha de día a día lo que vamos a hacer en los 100 primeros días. Que es una línea con lo que tú decías, ¿no? Ya directamente, como dices tú, abres la presiana y arrancamos. Sí, sí. Vamos a ello. Más claro que el agua. Nosotros venimos con dos libretas. La libreta azul de todo lo que queremos hacer. Y venimos con otra libreta, con lo que hay que deshacer. Permítanme que le ponga el color rojo, por ejemplo. Hay que hacer las dos cosas. En la parte de la libreta roja, de lo que hay que deshacer, quiero decirles que la primera decisión será, como no puede ser de otra manera, la eliminación para siempre del impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana. Ese mismo día me dirigiré también a las Cortes Valencianas para iniciar, sí, con la libreta roja, la eliminación del impuesto al turismo en la Comunidad Valenciana. Y iniciaremos los estudios económicos pertinentes para el cambio del impuesto de la renta de cara al 2024.